Vamos a resolver tanto ecuaciones exponenciales como logarítmica para bachirata. Veamos la primera, dice la función dada esta, f de x, un medio de la x, entonces f menos 2. Esto significa la imagen. O sea, vamos a sustituir, sustituimos la x por menos 2 en la función. La imagen siempre es sustituir, entonces decimos, un medio elevado a la menos 2. ¿Cómo eliminamos el menos? Dándole vuelta, entonces 2 sobre 1 elevado a la 2, y 2 a la 2 sería 4. Entonces el resultado en este caso sería 4. La imagen es sustituir, la preimagen vamos a hacer es igualdad. Veamos esto, y es una ecuación. Las bases son iguales, la función exponencial dice, cuando las bases son iguales, solo trabajo con los exponentes, entonces agarro 3x más 2, es igual a x. Se llaman exponentes. Agrupamos las x con las x, o sea, 3x menos x es igual a 2, negativo, está sumando, pasa a restar. A 3 le quitamos 2, a 3 le quitamos 1, es 2x, es igual a menos 2. El 2 está multiplicando, pasaría a dividir, menos 2 entre 2, x es igual a menos 1. Entonces el resultado en este caso es menos 1. Siempre que tenemos bases iguales, mantenemos la base, y solamente resolvemos lo de arriba. Digamos, si yo tengo otro ejemplo, para que vean, x más 8 es igual a 7 a la 5x más 6, aquí no podemos hacer nada de las bases, y son iguales, sí. Solo trabajamos con los exponentes, decimos, x más 8 es igual a 5x más 6. Agrupamos las x, x menos 5x es igual a 6 menos 8, está sumando, pasa a restar. Aquí sería menos 4x es igual a menos 2, x, está multiplicando negativo, pasa a dividir negativo, no se cambia el signo, sino la operación, menos entre menos más, y simplificamos, me quedaría un medio. Siempre hay que simplificar. Así se hacen las ecuaciones. En este caso, aquí sí descomponemos. ¿Qué es 8? Ah, 8 es 2 a la 3. ¿Cómo sé que es 2 a la 3? Agarro 8, tiene mitad que es 4, tiene mitad que es 2, mitad 1. Se repite 3 veces el 2. ¿A la qué? 3x menos 1. Es igual a 2, se mantiene. ¿Qué exponente tiene el 2 cuando no aparece? Un 1. Por, este ya sabemos que es 2 a la 3, pero vea que queda aquí abajo. ¿Cómo hago para subir ese 2 a la 3? Poniendo los 2 a la menos 3. Siempre que tengo un exponente negativo, invierto la función. Si está abajo, sube. Y si está arriba, abajo. Aquí hay una ley de signos de potencia a potencia, que dice que a a la n de m, multiplico las potencias, m por m, a a la m por n. O sea, multiplico las potencias por potencias. Entonces, este 3 multiplica estos 2. Entonces, digo, 2 a la que 3 por 3 sería 9x menos 3 es igual a 2 a la 1 por 2 a la menos 3x. Una multiplicación. La ley dice que cuando tengo bases iguales, se mantiene la base, sumo los exponentes, 1 menos 2x. Sí, pero como negativo queda una resta. Ahora sí, las bases son iguales, trabajo con los exponentes. Me quedaría. 9x menos 3 es igual a 1 menos 2x. Agrupamos las x. 9x más 2x es igual a 1 más 3. Aquí sería 11x es igual a 4. x es igual a 4 unciados. Ya tengo la expresión de este valor. 4 unciados. Entonces, buscamos, me dice, la solución es... Ok, vean el error. Me dice, ya, pero no aparece. Y es que aquí el error fue que aquí era menos 3, pusimos menos 2. Estos pequeños errores es bueno que nos ocurra. ¿Por qué? Porque así visualizamos bien lo que estamos haciendo. O sea, estar restando pasa a sumar. Aquí ya es diferente, es 12. Entonces, 4 doceados y 4 entre 12, si simplifica, es 1 tercio. Tenemos que visualizar bien. Muchas veces, por hacerlo rápido, o... Porque uno a veces comienza a hacer una explicación, y lo que le importa más es el proceso, y se equivoca con pequeños elementos, hay que tener cuidado con eso. Pero veamos que no hay problema. Se revisa y se corrige. ¿Cómo supe que estaba malo? Porque en las opciones no estaba malo. Aunque me diera bien, tengo que revisar en las opciones también, al final de mi proyecto, o de mi proceso. Hagamos otra. Aquí hay otra. Vieron que aquí ya me están pidiendo la función, dice la función da. Se tiene eso. Es igual a... Me están pidiendo cuál es la imagen. Y sustituimos. Nos decimos logaritmo, base 5, de un quinto. Aquí lo que hacemos es... Una fracción es una resta. O sea, cuando hay una ley que dice logaritmo de la misma base de A sobre B, es lo mismo logaritmo de A, menos logaritmo de A de B. Aquí hacemos lo mismo. Una división es una resta, me quedaría logaritmo de 5 de 1, menos logaritmo de 5 de 5. La ley dice que logaritmo de 1, o sea, logaritmo de cualquier base de 1, siempre es 0. Fórmula. Entonces, esto queda 0, menos. Logaritmo de la misma base siempre es 1. O sea, logaritmo de la misma base y argumento siempre va a ser 1. Entonces, el resultado me queda menos 1. Ok, aquí hay otra. Me dicen la preimagen. Preimagen es igualar. Agarramos logaritmo de X es igual a menos 2. Como es preimagen, es igualar. Debajo del logaritmo, como no hay nada, se sabe que hay un 10, base 10. Elevalo a qué? Menos 2 es igual a X. ¿Por qué? Porque la ley dice A de M de N es A a la N, la base, y este se convierte en el exponente, es igual al argumento, que sería M. Como esto no queda así, un negativo, le invertimos la función, me queda 1 sobre 10 a la 2 es igual a X. Y este resultado me queda 1 sobre 100. Es igual a X. Pero como no aparece, porque me gusta que quede 1 sobre 2 a la 10, ahí se diera la respuesta. Todo esto lo estamos haciendo a mano. Vean este otro. Y esta es una ecuación. ¿Por qué sé que hay ecuación? Porque hay un igual. Cuando hay un número a la par, hay un logaritmo a la N, la potencia, la ley dice que la N pasa a multiplicar logaritmo. Entonces sería N logaritmo de A, igual que logaritmo natural. O sea, logaritmo natural de A a la N es lo mismo N logaritmo natural de A. Entonces vean, este me regreso. Entonces voy a poner logaritmo natural de X a la 2. ¿Por qué? Porque yo necesito simplificarlo. Como esto es una resta, pasa a dividir. ¿Es igual a quién? Logaritmo natural de 2. La ley dice, cuando tengo logaritmo ambulado, solo trabajo con los argumentos. Entonces digo, X a la 2 sobre 8. No lo eliminen, no hay ninguna opción matemática que me dice el giminu LN. Es igual a 2. El 8 está dividiendo, pasa a multiplicar. X a la 2 es igual a 8 por 2 son 16. X es igual a raíz cuadrada 16. Siempre que pasa la raíz se pone más o menos. Por concepto de ley. Entonces, porque puede ser positivo o negativo cuando es potencia. Entonces, X es igual a más o menos raíz cuadrada 16 es 4. Entonces la solución son, posible, X es igual a menos 4 y X es igual a 4. Pero algo interesante, un logaritmo negativo no existe. Entonces no puede ser negativo. Entonces por eso rechazo esta, pues rechazo esta, que está negativa y rechazo esta. ¿Por qué hay que rechazar ese 2? Porque no hay ninguno que me haga 2. El resultado es 4. Un logaritmo no puede ser negativo. Vean esto. Y esta es una ecuación. El 2 lo convertimos en exponente. 2 a la menos 3 es igual a 1 al argumento que tengo menos 4. 2 a la menos 3 es 1 sobre 8 porque 2 a la 3 es 8 y como está negativo lo ponemos en fracción es igual a 1 sobre 3X menos 4. Multiplicamos en X para despejarlo. 3X menos 4 es igual a 8. Está restando, pasa a sumar. 3X es igual a 8 más 4. 3X y 8 más 4 serían 12. X es igual a 12 entre 3 y 2 entre 3 es 4. En otros videos les voy a enseñar a hacer esto sustituyendo en la calculadora. El número que va a menos 3 sería la respuesta pero esos son trucos. Aquí lo estamos haciendo paso por paso. Entonces, X en este caso es 4. ¿Cómo sé si eso está bien? Vean, esas son cosas que hay que tener cuidado. ¿Cómo sé si eso está bien? Ustedes lo podrían sustituir si tienen variables sustituir la X por estos valores y me tiene que dar este. ¿Cómo sé que está bien? La calculadora tiene un logaritmo bueno, este modelo que es este que me da una base y un argumento. Abajo pongo un 2 como dice arriba. Aquí pongo fracción adentro 1 pongo 3 por X ¿Quién es X? Y busque las soluciones en este caso vamos a poner 4 porque sabemos que la respuesta el resultado final me tiene que dar menos 3 dice menos 4 sustituyendo la esta X por menos 4 y le doy igual vean que el resultado me dio menos 3 significa que la operación está buena de igual manera con esta o sea si yo lo sustituiría por alguna de esas opciones el resultado me tiene que dar 0 como truco pero recordemos que la matemática no es solo resolver las cosas con calculadora porque yo podría hacerlo así o sea logaritmo base 2 aquí quedaría entre parientes 1 menos ¿Quién? Hagámoslo por 0 este es valor conjunto vacío o sea si no me da ninguna es conjunto vacío equivale 0 estoy sustituyendo la X por este valor que tengo acá me dice menos logaritmo base 2 y adentro pongo un 0 si yo lo doy igual me va a dar un error significa que con 0 no da es una opción que no deberían hacer pero ok son opciones en otro les enseño este en videos con trucos aquí quitamos el 0 ponemos un medio es una opción no es la respuesta o sea así no se tiene se tendría que hacer ponemos un medio o sea sustituyendo la X por un medio vean que nos dio un 0 entonces la respuesta es esta pero como se haría a mano y ahí va una resta es una división logaritmo de 2 de 1 menos X sobre X es igual a quién a 0 la base se convierte ahora en exponencial 2 a la 0 es igual a 1 menos X sobre X 2 a la 0 es 1 es igual a 1 menos X sobre X este pasa a multiplicar X es igual a 1 menos X agrupamos las X me quedaría X más X es igual a 1 2X es igual a 1 el 2 está multiplicando pasa a dividir X es igual a 1 medio sería la solución a mano pero yo puedo desarrollar ese tipo de operaciones como en este caso hagamos otra tenemos esta igual una resta repito pueden sustituir la X por esto si el que me dé 1 es la respuesta pero vamos a hacerlo como se debería logaritmo de base 3 de 2X más 3 una resta es una división sobre 3X igual a 1 exponente 3 a la 1 es igual a 2X más 3 sobre 3X 3 a la 1 es 3 este pasa a multiplicar a este 3 por 3 sería 9X es igual a 2X más 3 sumando pasa a restar 9X menos 2X son ecuaciones igual a 3 sería 7X es igual a 3 y al final X es igual a 3 sobre 7 3 séptimos esa sería la respuesta final